Hola que tal como están? Bienvenidos a nuestro video de hoy Hola que tal como están? Bienvenidos a nuestro canal El día de hoy les voy a mostrar como preparar una mascarilla con café Vamos a utilizar una cucharada de café, en este caso yo estoy utilizando café recién tostado y molido Huele espectacular Pero ustedes pueden utilizar el café instantáneo que tengan en casa Miren por ahí se alcanzan a ver todavía algunos granitos porque les repito este es café puro No tiene azúcar, es simplemente tostado y molido, no tiene nada más que puro café También vamos a utilizar esta crema que según sé es súper buenísima, es la marca Nivea También vamos a agregar la misma cantidad de café, entonces voy a poner una cucharada de la crema Nivea a nuestro café A lo mejor para ustedes va a ser mucho más fácil poder mezclarlo porque el café soluble pues viene más finito Y pues no les va a costar tanto trabajo verdad Esta mascarilla es súper buena para exfoliarnos, para las manchas, para disimular un poquito lo que son las patas de gallo Y ya saben las arruguitas que nos empiezan a aparecer ya con los años verdad Nos vamos a lavar muy bien la cara Y vamos a ir aplicando nuestra mascarilla Lo vamos a hacer con movimientos circulares como si estuviéramos masajeando nuestra carita Así lo vamos a ir poniendo Y bueno yo no sé si queda con todo el café queda igual pero a mí miren como quedé como si estuviera toda llena de lodo, toda atiznada Entonces no sé si por el tipo de café que estoy utilizando que es natural, que es puro No sé si también con el instante anillo queda igual Pero bueno la vamos a dejar por 20-30 minutos Posteriormente nos vamos a ir a lavar la cara con agua tibia Y vamos a secar con una toallita facial dando ligeros toquecitos Miren la cara nos queda un poquito más limpia No tiene diferencia del cuello, de lo que es el área del escote Se nota enseguida verdad Pues nos va a exfoliar súper bien A mí me encantó, la piel se siente pues más suave, más hidratada Me gustó muchísimo Se las recomiendo para que ustedes también la hagan en casa Seguramente que también tienen su crema Nivea También tienen su Nescafé O el café que ustedes tomen Y les va a funcionar Ahí aplíquensela Cuéntenme qué tal les pareció a ustedes Y bueno pues ya saben si este video les gustó No olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal Dejarnos sus comentarios Regalarnos un me gusta Y nos vemos hasta el próximo tutorial Bye Bye ¡Bye!